Por ahora, hablando de regulación y castigo, Australia parece tener un gusto arraigado por ambas. Debe de ser su pasado convicto y la misma historia de su colonización. Cuando a los británicos, en su época victoriana, ya no le cabía más gente en sus cárceles, decidieron implementar un sistema de terror para atemorizar a la población y que ésta se comportase cívicamente. Básicamente, aquello consistió en condenar a la gente por cualquier delito menor y enviarlos a la colonia más lejana del imperio para que no se volviese a saber de ellos. Y así llegaron a Australia. Lo que ocurrió es que cuando aquellos primeros convictos acabaron sus condenas, muchos de ellos decidieron no volver. Se hacían con su pedazo de tierra, la trabajaban y escribían de vuelta a casa diciendo que les iba muy bien por aquí. La corona insistió en implementar su sistema del terror, construyendo penal tras penal y endureciendo las condiciones de castigo en ellos. Pero era una batalla perdida. Los reclusos encontraban la oportunidad de una nueva vida en Australia y decidían quedarse. Todo aquel tira y afloja de las autoridades británicas con sus ciudadanos, que fue dando pie al surgimiento de los penales y lo que luego serían las primeras ciudades australianas, acabó cuando se descubrió oro. Ahí sí que se vino abajo el teatrito del terror y ya todo el mundo quiso venir a Australia. Voy a coger otro tema de mi lista que parece tanto en lo bueno como en lo malo y que refleja esto de regulación y castigo. Un tema muy del momento. La emigración. La emigración en Australia es buena para el país. No solo lo digo yo por ser un emigrante aquí. Lo dice mucha gente. Por ejemplo, Philip Lowe, el gobernador del Reserve Bank of Australia, que es el banco central australiano, el del Estado, el que tiene la responsabilidad de mantener el empleo, estabilizar la moneda, etc. Philip Lowe declaró recientemente, el día después de que Australia alcanzase los 25 millones de habitantes, que el crecimiento de la población australiana gracias a la emigración está contribuyendo al desarrollo económico del país. La emigración ha mantenido el crecimiento de la población en la última década en Australia por encima del 1.5%, en comparación con menos de un 1% del resto de los países con las economías más poderosas. La emigración mantiene en Australia la media de edad nacional en 37 años de las más jóvenes entre estos mismos países más desarrollados. Alguien como yo, nacido en el extranjero, es más probable que tenga una formación académica universitaria que los nacidos en Australia. No lo digo yo porque la tenga. Sigo citando al gobernador del banco central. En Australia estudian más de medio millón de extranjeros, el tercer país del mundo en número de estudiantes internacionales. Uno de cada seis decide quedarse. El año que yo llegué a Australia, hace ahora 23 años, alrededor de unas 90.000 personas conseguimos la residencia permanente. El año pasado la consiguieron 208.000. A estas alturas, un 26% de los australianos hemos nacido en el extranjero. Uno de cada cuatro. Otro 20% tiene un padre o madre que nació en el extranjero. Sigue añadiendo generaciones ascendentes de migrantes y te encuentras en un país donde se juntan los credos cristiano, musulmán, budista, hinduista, judío, silk. Y donde en los hogares se hablan más de 300 idiomas diferentes. En uno de cada 40 hogares, el chino. Y todo esto no va a menos, va a más. Australia quiere tener 40 millones de habitantes para mitad de siglo y la base de ese crecimiento de población es, y va a seguir siendo, la inmigración. ¿Está hundiendo esto al país económicamente? Al contrario, este es el único país del mundo que no ha sufrido una recesión económica en los últimos 30 años. ¿Lo está haciendo más inseguro? No. Los muertos por incidentes terroristas en lo que llevamos de siglo ascienden a nueve, de los cuales cuatro fueron los propios perpetradores. Y la policía no tiene del todo claro que en algunos de los casos se tratase de terrorismo. ¿Está descendiendo la calidad de vida del país debido a la inmigración? Ahí está el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas que mencioné al principio. O cualquiera puede buscar listas de las mejores ciudades del mundo donde vivir y va a encontrar las australianas entre ellas. En Australia, como en todas partes, hay racistas, representados por el político de turno que hace carrera a base de repetir el mismo discurso de odio una y otra vez. En nuestro caso, primero contra los aborígenes, luego contra los asiáticos y ahora contra los musulmanes. Pero la mayoría de australianos sabemos que los indeseables son ellos y estamos bien blindados contra ese odio. El concepto de multiculturalismo está recogido en la constitución australiana y protegido por las leyes. Un 86% de los australianos cree, creemos, que el multiculturalismo es bueno para el país. La emigración funciona. Lo hace porque la política de emigración está unida a la política de población, porque va de la mano con la actividad económica y las necesidades sociales del momento, y porque tiene regulaciones flexibles que responden a eso. El ingreso anual de emigración lo establece el gobierno como parte del presupuesto anual que presenta al Parlamento. Se facilita la entrada de los trabajadores en las profesiones más necesitadas y a los que quieran ir a los lugares donde más se necesitan. Los mismos estados pueden actuar como patrocinadores o empleadores. Inmigrante que llega a Australia y no sea un turista, sea un emigrante, o está estudiando o está trabajando, o viene con muchísimo dinero. Pero por ahí ya abro otro tema que lo dejo para más adelante. Así que nada, muy bonito todo. Entonces, ¿por qué incluyo yo emigración también en mi lista de lo malo? Porque tras la conveniencia, muchas veces se esconde la avaricia. Qué bonito es tener la casa en orden y sentirse cómodo en ella. Pero si abres la ventana y ves lo que ves ahí fuera, no puedes desentenderte de ello. Hay que ser solidarios. Y por ahí, el gobierno australiano, que no es urgente, me parece a mí flaquea. Por ejemplo, Venezuela vive una situación volátil. Al menos esa es la definición que da el Ministerio de Inmigración australiano a los venezolanos, ahora, para razonarles el denegarles sus visados de turista. Padres o familiares de venezolanos establecidos aquí desde hace tiempo que venían a visitarles regularmente, pues ahora ya no pueden. No les dan visas. Incluso visas que ya habían sido aprobadas, les han sido revocadas a gente que ya tenía sus billetes de avión comprados. Porque como Venezuela vive una situación volátil, pues existe un elemento de riesgo de que estos visitantes decidan quedarse en Australia. Y a lo mejor alguno se lo estaría pensando, pero habrá muchos otros que no. Resultado, los venezolanos no pueden visitar Australia. Como ya tienen a Maduro, el gobierno australiano no les necesita por aquí. Pagan justos por pecadores. Este gráfico muestra cómo se ha incrementado la emigración durante los últimos 20 años. La línea verde oscura ahí abajo que no crece es la de las visas humanitarias. Australia hace lo justito para cumplir con su compromiso con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y no quiere saber más del tema. Tal como está el mundo y con la riqueza de un país como este, a mí me parece que Australia debería de esforzarse bastante más y mostrar una cara más solidaria. Por el contrario, la que muestra nos avergüenza a muchos. ¿Me explico? Una frase que han dicho varios líderes de este país es Si la repiten es porque es popular, les funcionará, lo entiendo. Además, es muy fácil cumplir esa promesa. No hay más que ver la situación geográfica de Australia. Estamos en el culo del mundo. Con perdón, el país es una isla. Aquí no llegas subido a un tren o escondido en un camión. Para llegar aquí, alguien tiene que coger un avión en algún aeropuerto lejano. Como no tengas una visa en regla, no vas ni a conseguir entrar en ese avión. O si lo logras, pero algo no convence a las autoridades al aterrizar en Australia, sales de regreso más rápido de lo que llegaste. Así que a los ilegales no les queda más que aventurarse en barco. Y aquí es donde las autoridades han decidido dar un escarmiento a quienes lo intentan para quitarles las ganas a otros. La iniciativa ha tenido tanto éxito que la Unión Europea comenzó a copiarla el año pasado. Atrapar los barcos en alta mar y enviarlos de vuelta. Australia tiene sus aguas territoriales bien vigiladas. Desde 2013 detiene los barcos de inmigrantes antes de que avisten la costa australiana y los lleva a centros de detención perdidos por cualquier nación islote a la que compra para esconder la vergüenza de lo que hace. Allí encierra a los detenidos durante tiempo indefinido. Según escribo esto, hace sólo 12 horas, el primer ministro australiano recibió una carta firmada por 6.000 médicos australianos, eso es un 5% de todos los médicos registrados en Australia, pidiéndole que por favor libere a los niños encerrados en Nauru. Ese es un islote de 21 kilómetros cuadrados perdido en el Pacífico que tras la ciudad del Vaticano y el Principado de Mónaco es el tercer estado más pequeño del mundo. Bueno, pues allá ha construido el gobierno australiano uno de sus centros de detención y mantiene a los detenidos por tiempo indefinido hasta que suplican salir de allí o acaban suicidándose. Adultos y niños, peticiones al gobierno para que tome responsabilidad por los refugiados como esta de los doctores hace unas horas son asiduas. También lo son los gestos del gobierno como el de la semana pasada. Expulsar al equipo de médicos sin fronteras que estaban proveyendo servicios de salud mental. Les dijeron que ya no eran necesarios. Supongo que algún doctor habló demasiado. Guardianes, médicos, educadores, cualquier empleado que pase por el centro tiene prohibido hablar de lo que ve allí. Pero los suicidios y las tragedias acaban conociéndose. No hay más que ver las nacionalidades de quienes llegan por barco para suponer que la mayoría son refugiados genuinos. Nueve de cada diez lo son cuando finalmente sus casos acaban siendo procesados. La realidad es que el gobierno australiano no quiere a estos refugiados. Y como tampoco quiere la mala publicidad de que esta gente fuese asesinada si son enviadas de vuelta de donde escaparon, pues les resulta más convincente mantenerlos encerrados durante meses y años en los mismos penales del horror que la madre del imperio británico diseñó para nuestros primeros convictos. A ver si como entonces corre un ejemplo para el resto del mundo. Refugiados, olvídense de Australia, que ya ven dónde van a acabar. Antes de que la estrategia les funcione o no, hay una consideración más elemental. A un preso se le encierra por cometer un delito y desde el mismo instante que se le condena sabe el tiempo que ha de cumplir para su liberación. Estos refugiados están encerrados sin cometer ningún delito y nadie les ha dicho el tiempo que van a estar así. Esto es inhumano y también forma parte de la emigración australiana. Un país de contrastes. Os dejo aquí y continuamos con Australia y esas listas de bueno y malo pronto. Comenta sobre qué quieres que hable. Hasta la próxima. La paz. We are one, but we are many, and from all the lands on earth we come, we share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian, I am, you are, we are Australian, we are one, but we are many, and from all the lands on earth we come, we share a dream and sing with one voice. Cristinaal 381 311 I am. Local knight. I am. I am. I am. 2.